Es para mí una alegría el poder compartir con todos y todas vosotras esta jornada de presentación del llamado Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León. Muchas gracias por vuestra presencia. Es además, lo pensaba al llegar, una hermosa forma de culminar un mes de octubre que ha sido un mes intenso en la dedicación y en el aprendizaje por mi parte de las principales cuestiones, de los principales problemas de la realidad, del pálpito, de los retos de la agricultura y de la ganadería. Un mes que ha venido marcado desde el punto de vista de vuestras labores por la culminación de una feliz vendimia. Dependiendo a quién preguntes, te hablan de una cosecha muy buena o excelente, tanto en calidad como fundamentalmente en cantidad. Y esperamos, por tanto, que también en precios. Ha sido un mes donde tuvimos un feliz encuentro en Palencia con el sector de la transformación de nuestros lácteos, de nuestra leche, en unos maravillosos quesos, con la entrega felizmente recuperada de los premios Fincho. Ha sido un mes en el que yo también he tenido la oportunidad de volverme a reunir en una sesión dura e intensa de trabajo con las organizaciones profesionales agrarias donde pudimos repasar desde los datos puros y duros de coyuntura, de evolución, de producción, de precios y, por tanto, de rentas y algunas de las asignaturas pendientes en materia de desarrollo normativo de nuestra ley agraria. Pero también lo recuerdo en relación con esos instrumentos que quieren fortalecer y quieren abrir y diversificar la representación, la participación y la interlocución desde el punto de vista de la Administración. Y no puedo olvidar que creo que fue hoy, justamente hace una semana, pues acompañaba a ese maravilloso, apasionante, complejo, difícil movimiento cooperativo agrario de Castilla y León en el Congreso que celebrasteis, creo que con todo el éxito del mundo, en León. Y hoy, pues nos reunimos, vuelvo a deciros ya, en ese filo del final del mes de octubre, pues en relación a un tema trascendental, a un tema clave, es en definitiva el aliciente, el acicate del futuro, de la incorporación de los jóvenes, la modernización, la clave de eso a lo que yo aprendí desde el primer momento que no podíamos conformarnos, que era considerar la agricultura y la ganadería como un sector al margen de la modernización y la competitividad de los demás sectores, un sector obsoleto al que acompañar. No, un sector de primera división, de una enorme dimensión económica en nuestra tierra, pero fundamentalmente también social y territorial, donde había que centrar todos los esfuerzos, donde estaba la clave de la identidad de Castilla y León, y que por tanto en la modernización de las infraestructuras agrarias tiene una de sus claves de futuro. Pues bien, en relación a todas estas cuestiones, en mi investidura hace ahora un poquito más de un año y medio, yo asumí el compromiso de continuar impulsando la modernización de nuestras explotaciones agrarias. Lo hacíamos, y a mí me ha encantado ver hoy aquí de nuevo en actividad, incorporado con su visión de pasado, pero también con su compromiso de presente y con su aportación de un hombre sabio. Lo hacíamos, querido Pepe Balín, lo hacíamos desde un punto de partida, que no es baladí y que es la concatenación de esfuerzos que fundamentalmente vosotros, los agricultores y los ganaderos, pero también quienes han sido los felices responsables de la administración agrícola, agraria en Castilla y León, han determinado con esfuerzos y actuaciones que ya se han realizado, aquí se habrá hecho memoria de ello, en materia de concentración parcelaria, que según me apuntan alcanza en este momento al 70% de la superficie concentrable de la comunidad, no es poco en una comunidad como la nuestra, o en materia de regadíos que ya alcanzan y benefician a casi 500.000 hectáreas en la misma. A partir de ahí, los objetivos comprometidos, lo que este mapa pretende con carácter inmediato en su plazo de desarrollo y de ejecución es actuar sobre 60.000 hectáreas de regadío, hablamos de modernización y hablamos de nuevos regadíos, y también seguir realizando, en este caso, inversiones en materia de concentración parcelaria que en conjunto abarquen, supongan, beneficien o alcancen otras 160.000 hectáreas. Para desarrollar estos compromisos, en el último debate de política general, en las Cortes, yo también asumí y anuncié la elaboración del mapa de infraestructuras agrarias. El primer mapa, creo que es con esta visión de planificación y de actuación de infraestructuras agrarias de Castilla y León, que es precisamente el que aquí se está presentando esta mañana. Un mapa que contiene todo un conjunto de medidas dirigidas al sector agrario, que es un sector básico, que es un sector estratégico para nuestra comunidad y para nuestra economía. Un sector que es esencial, como todos sabemos, para la actividad en nuestras amplias zonas rurales y, por ende, para la calidad de vida de las personas que allí estáis viviendo, que aporta en torno al 10% de todo nuestro valor añadido bruto y que da empleo directo entre la fase del sector primario y también la industria de transformación, industria con dificultades, pero brillante, incluso en tiempos de crisis, a más de 130.000 personas. Perdonad y permitid que haga en este punto un pequeño paréntesis. Ayer compartíamos una buena noticia, una buena noticia para todos, no una buena noticia para los responsables políticos exclusivamente, una buena noticia para la comunidad. Ayer se hacían públicos los datos de la encuesta de población activa correspondientes al tercer trimestre. Y podíamos constatar, y por eso calificamos esa noticia como positiva, que Castilla y León, en el tercer trimestre de este año, había cerrado lo que podemos denominar un círculo virtuoso del empleo. ¿Cuál es el círculo virtuoso del empleo con arreglo a los datos de la EPA? Culminábamos un periodo en el que, tanto en la evolución del trimestre como en la evolución comparativa con el año anterior, se habían producido cinco cosas que eran importantes, que eran interesantes. En primer lugar, no es cosa pequeña en una comunidad que tiene los problemas demográficos que tiene Castilla y León. Había crecido la población activa, en contraste además con una bajada de la población activa en el conjunto de España. Había aumentado y había aumentado mucho la población ocupada. Estamos ya en ese dato de 992.000 ocupados. Es verdad que no es una media anual y, por lo tanto, no nos tranquiliza cara a ese objetivo que tenemos de superar el millón de ocupados que necesita Castilla y León para resolver o para comenzar a resolver o para poner los cimientos que resuelvan problemas, como por ejemplo los demográficos. Pero ese dato tiene que medirse en tasa media anual. Aquí estamos hablando de un trimestre. Pero es verdad, no se acerca. 992.000 ocupados. Simultáneamente había bajado y bajado notablemente también el número de parados. Y finalmente se incrementaba la tasa de actividad y bajaba muy importante y significativamente la tasa de paro hasta el 13,91, cinco puntos por debajo de la media nacional y la tasa de paro menos desfavorable desde el año 2009. Creo que son motivos para valorarlo positivamente. Creo que son motivos para valorar positivamente que cuatro de nuestras provincias estén entre las diez de España que tienen la menor tasa de paro. Creo que son circunstancias para valorar positivamente que desde el punto de vista de la calidad del empleo, que también nos debe preocupar, el 73% de los contratos de los ocupados asalariados sean contratos indefinidos. Creo que es importante valorar positivamente que más del 83% de todos los contratos son contratos a tiempo completo. Pero dicho esto, no hay tiempo ni lugar para la conformidad. Hay 160.000 paisanos que queriendo trabajar no encuentran empleo. Y por tanto, yo junto a esa valoración positiva quiero compartir con vosotros, en primer lugar, prudencia. Estamos hablando del tercer trimestre, que es el trimestre de mayor actividad y por tanto el más favorable al empleo. Vendrán meses y trimestres más complejos y más complicados. Lo que significa es que estamos en la buena dirección. Esta mañana hacía el Instituto Nacional de Estadística públicos los datos relacionados al comportamiento de la economía española en el tercer trimestre. Un crecimiento interanual del 3,2, una pequeña ralentización respecto del segundo trimestre. Todavía la economía de España es una economía que está creciendo más que dos veces la media de la Unión Europea. A la cabeza entre los países de la Unión Europea. Castilla y León, conoceremos los datos pronto, estaremos ahí todavía. Pero no ha lugar a bajar la guardia. Hay que ser prudentes. Hay que valorar esto con prudencia porque todavía hay mucho camino por recorrer. Y en tercer lugar, hay que ser honestos. Esto no es mérito de ninguna manera exclusiva, pero ni siquiera con carácter principal de los responsables políticos. Esto es la consecuencia de la confianza. Esto es la consecuencia del compromiso. Esto es la consecuencia del esfuerzo de quienes verdaderamente crean empleo en una economía moderna, en una sociedad moderna del siglo XXI, que no son sino las empresas, en nuestro caso pequeñas y medianas empresas, empresas familiares, los autónomos y los emprendedores. A todos ellos, a todos vosotros, gracias. Ese es el camino y vamos a seguir recorriéndolo juntos. Finalmente, son datos que también han alcanzado a vuestro sector. Los datos de ayer, no voy a extenderme más, marcan en el caso concreto del sector agrario y ganadero un número de 80.000 activos que han crecido en más de 5.000 respecto del año anterior, un dato de 75.000 de esos 80.000 ocupados y, por lo tanto, que también han crecido sensiblemente respecto del año anterior y, por tanto, muy pequeña franja, pero todavía 5.000 parados por los que hay que seguir trabajando y por los que estos esfuerzos tienen sentido. Cierro este exordio, cierro este paréntesis. ¿Por qué, aunque se habrá explicado aquí esta mañana, este mapa de infraestructuras agrarias? Como yo creo que muy bien afirma el vigente Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, las infraestructuras agrarias tienen la finalidad de mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Para contribuir a ello, nace este mapa que atiende a la necesidad de llevar a cabo una programación de actuaciones en el tiempo y en el espacio, de promover la coordinación entre las distintas actuaciones a realizar, de seleccionarlas y de priorizarlas empleando para ello criterios técnicos, criterios claros, criterios transparentes. Quiero sumarme a lo que ya se ha dicho desde esta tribuna. Creo que una de las buenas noticias de este mapa creo que uno de los signos de fortaleza y de confianza para vosotros es que este mapa no se ha encargado, con todos mis respetos, con todos mis respetos, a ningún despacho, a ningún analista, no digo ya ajeno a la comunidad, sino también a la comunidad, sino que fundamentalmente ha sido realizado por esos técnicos que vosotros conocéis con nombre propio y apellido, que conocen la realidad de lo que estamos hablando y por tanto yo a ellos quiero agradecer también este trabajo. Y finalmente el mapa tiende a la necesidad de proporcionar un seguimiento y unos indicadores de evolución partiendo de las infraestructuras existentes en la realidad. Lo que os va a dar también esa confianza a lo largo del periodo y en el momento en que consideréis ir analizando, ir evaluando, ir examinando, ir poniendo nota a la presteza, a la celeridad y a la eficacia de la administración en el desarrollo de los compromisos que ahora se asumen. La aprobación de este mapa persigue tres objetivos generales, todos ellos igualmente importantes y todos ellos complementarios entre sí. Primero, objetivos, como ya he dicho, de productividad y de competitividad, como mejorar la rentabilidad de las explotaciones o multiplicar las funciones y los usos potenciales del suelo rústico. En segundo lugar, objetivos socioeconómicos, como los de mejorar el nivel de vida de agricultores y ganaderos o favorecer la incorporación de jóvenes al sector. Y finalmente, en este caso son muy importantes, estamos en otro momento, estamos desarrollando otro modelo económico y por tanto tiene que ser un modelo económico más sostenible, objetivos de sostenibilidad, de sostenibilidad también ambiental, como los de mejorar la eficiencia en el uso del agua o el ahorro energético. Desde ese punto, desde esos datos de partida a los que me he referido antes, cuando he hecho una especial alusión a la presencia entre nosotros de Pepe Balín, el mapa se ha elaborado tras un riguroso análisis y planificación de las zonas y de las actuaciones a realizar en los próximos años y con criterios objetivos de valoración. Entre estos, la superficie afectada, la productividad, energías renovables o ahorro de agua. Ha incorporado también elementos de equilibrio territorial y finalmente se ha realizado desde una perspectiva de transparencia y de participación. Participación porque en efecto quiere ser un mapa vivo, un mapa participativo, que ahora, a partir de este momento, se somete a vuestro escrutinio, pero también, cómo no, en una fase de consultas a vuestras aportaciones, en el que además, como he indicado ya, será perfectamente posible una constante actualización y evaluación por parte del sector. A este fin, se van a crear las pertinentes comisiones de seguimiento. En este proyecto estamos involucrados todos. Lo estáis los regantes, lo estáis, por supuesto, vuestras comunidades, lo están las organizaciones profesionales agrarias, lo están las cooperativas agrarias, así como todas las administraciones, empezando, terminando, claro, es por la Junta, que es la máxima responsable de que las cosas salgan bien, pero también incluyendo y de una manera apasionada a los ayuntamientos y a las juntas vecinales. Entrando ya en los datos y en las actuaciones fundamentales del nuevo mapa, este contiene planificadas y cuantificadas las actuaciones a desarrollar dentro del actual periodo de programación europea, pero también nacional y también, por lo tanto, autonómica. Estamos hablando del periodo 2014, ya estamos adentrados en ese periodo, hasta el horizonte del año 2020. No obstante, con una visión de profundidad, con una visión de futuro, con una visión de que no se van a acabar ni se pueden acabar aquí lo que son necesidades más amplias de las que se contemplan, inclusive, en las disponibilidades de esos recursos y de esa programación hasta el año 2020, se contemplan otras actuaciones que serán objeto de horizontes temporales posteriores, creándose de esta manera un instrumento continuo y dinámico de programación. El desarrollo del mapa, creo que esto ya se habrá explicado aquí esta mañana, supondrá una inversión total superior a los 600 millones de euros en el periodo, en la que se beneficiarán aproximadamente 19.000 explotaciones agrarias. ¿En qué líneas fundamentales vamos a trabajar? En primer lugar, vamos a continuar trabajando en la reorganización de la propiedad mediante esos procesos perfectamente conocidos, tan demandados, tan lentos de gestionar, también administrativamente, como son los de concentración y reconcentración parcelaria. Cuando algunos de los consejeros de Agricultura que a lo largo de estos años han llevado acuerdos a la Junta de consejeros para aprobar o para autorizar o en definitiva el cierre, el final de un proceso de concentración y explican que son procesos que incluso en algunos casos proceden de un momento anterior a la asunción de competencias agrícolas por parte y es que, amigos, estamos hablando de algo muy serio, de algo muy respetable, pero algo muy complicado también teniéndonos en cuenta nuestra idiosincrasia como es la propiedad y como es la propiedad fundamentalmente del suelo. Aunque como hemos indicado antes, ya se ha hecho un gran esfuerzo y por tanto gran parte del territorio regional se encuentra concentrado, el objetivo es llevar a cabo inversiones en zonas de concentración parcelaria que en conjunto alcancen más de 160.000 hectáreas con una inversión pública, en este caso pública, de 110 millones de euros con recursos procedentes de las administraciones autonómicas, nacional y europea. Estos procesos de concentración parcelaria, como muy bien sabéis, son una de las herramientas más eficaces para adaptar y reordenar la estructura material de las explotaciones agrarias y además son imprescindibles para optimizar las inversiones que hacéis los titulares en modernización o en transformación de regadíos. En segundo lugar, vamos a continuar impulsando el concepto de la modernización agraria. La modernización agraria en relación a la infraestructura fundamental que es el regadío. A las más de 100.000 hectáreas modernizadas en los dos periodos anteriores de programación, en aplicación de este nuevo mapa de infraestructuras, se sumará la modernización de 40.000, digo, bien, mila, 40.000 hectáreas de regadíos, con una inversión total que en este caso casi alcanzará los 300 millones de euros, de los que 166,6 serán recursos públicos aportados por las tres administraciones y 128 se entiende que serán de aportación privada. De estas 40.000 hectáreas de modernización de regadíos, hay que destacar las correspondientes a las comunidades de regantes del canal del Páramo y del Páramo Bajo en León, así como la culminación de otras actuaciones que han quedado pendientes en el periodo actual, como son los casos, y esto de la casuística siempre es complejo, pero aquí ha habido por parte de la Consejería compromiso, como son, digo, los casos de Zorita en Salamanca y de Pollos y Castronuño en Valladolid. Asimismo, se podrán abordar actuaciones en otras comunidades de regantes dependiendo de la disposición de los propios protagonistas de los regantes, como sería el caso previsto del entorno del Barco de Ávila, del canal de Villares en León, del Carrión, Fuentes de Nava y Villalaco en Palencia, del Carracillo importantísimo en Segovia, del canal de Inés, Eza y Campillo de Buitrago en Soria, del canal del Duero en Valladolid y del canal de San José en Zamora. Una relación advierto que siempre estará abierta a otras zonas que puedan avanzar adecuadamente para lo cual lo fundamental es la unión de vosotros en vuestras comunidades. Y en tercer lugar vamos a acometer también actuaciones en nuevos regadíos. El mapa que hoy se presenta recoge la puesta en riego con sistemas más modernos más eficaces y más eficientes en el uso tanto del agua como de la energía de 20.000 digo bien 20.000 nuevas hectáreas que junto con esas 40.000 modernizadas hacen las 60.000 comprometidas a las que también me refiero. Para este capítulo concreto se prevé una inversión total de 206 millones de euros de los que 160 millones van a ser en todo caso públicos y se entiende que los 46 millones restantes procederán de la iniciativa privada procederán de los regantes. La cofinanciación de estas infraestructuras permitirá su desarrollo y su expansión a un mayor ritmo avanzando definitivamente en la ejecución de las grandes zonas regables de la comunidad como es el caso de Payuelos o La Armuña. También hará posible la finalización de otras actuaciones de interés de la comunidad autónoma como son los casos de Aranzuelo en Burgos Valdavia en Palencia Rituerto y Añavieja en Soria y los sectores 4 y 5 Esla Carrión en Valladolid y Palencia quedando esta relación asimismo abierta a otras zonas y a otras posibilidades. Queridas amigas y queridos amigos con esta nueva herramienta de planificación y actuación con la que nos dotamos con la que dotamos al campo de Castilla y León queremos mejorar el futuro de la agricultura un futuro que vendrá marcado por la mejora en términos de población empleo competitividad desarrollo y sostenibilidad ambiental. Las inversiones asociadas a este mapa servirán sin duda alguna a vosotros lo sabéis porque allí trabajáis y allí vivís para fijar población en el medio rural incorporará más jóvenes agricultores favorecerá la actividad de la mujer rural y aportará el que sin duda alguna es el mejor sustrato para el crecimiento demográfico la cuestión capital para resolver nuestro profundo y duro y difícil problema de pérdida de población la creación de empleo en este caso tanto en el sector agrícola como también en todos los demás sectores complementarios o alternativos o diversificados en el mundo rural está constatado amigas y amigos que la incorporación de jóvenes agricultores es 6,5 veces superior en zonas de regadío que en zonas de secano y un 40% superior en zonas concentradas que respecto de las no concentradas e igualmente el número de trabajadores de todos los sectores no solamente del sector agrario de todos los sectores es 3,6 veces superior en zonas de regadío que en zonas de secano y la densidad de la población puede llegar a ser hasta 3 veces superior en zonas de regadío de nuevo que en zonas de secano la mejora de la competitividad de las explotaciones que perseguimos a través de este mapa viene marcada por una mayor productividad por una mayor diversificación por el ahorro de agua energía fertilizantes y combustibles así como la mayor tecnificación de las explotaciones y la mejora de las condiciones materiales de vuestro trabajo por ejemplo las inversiones del mapa generarán un valor añadido bruto por hectárea 3,5 veces superior en las zonas de regadío en comparación de nuevo con el secano en su conjunto las mejoras del mapa beneficiarán como hemos dicho a nada más y nada menos que 19.000 explotaciones y supondrán entre otros beneficios una reducción de costes estimada en más de 12 millones de euros al año el mapa contribuirá también al desarrollo equilibrado entre los distintos agentes de la cadena de valor objetivo que como sabéis marca también esas plataformas de competitividad productiva que estamos impulsando así una de las sinergias del mapa será facilitar la puesta a disposición de la industria alimentaria de un mayor número y un diversificado número de materias primas y a favorecer la implantación en nuestra tierra especialmente en su mundo rural de nuevos proyectos agroindustriales por último el beneficio medioambiental del que también se ha hablado aquí esta mañana que proporcionan las infraestructuras que se plantean en este nuevo mapa es muy significativo cabe destacar entre ellas más de 64 hectómetros cúbicos al año de ahorro de agua el ahorro en la emisión de más de 1300 toneladas año de CO2 la reducción de energías fósiles en 6,5 millones de litros año de combustibles o la reducción en la contaminación de 12 millones perdón de 12.000 toneladas año de fertilizantes concluyo para no cansaros más con este mapa como he querido indicar ponemos en marcha una herramienta que dirigirá a mejorar nuestro sector agrario una inversión superior a 600 millones de euros con el objetivo remarcado de alcanzar y beneficiar a unas 19.000 explotaciones en todo el ancho y largo mapa de la comunidad una herramienta que modernizará las infraestructuras mejorará la competitividad generará empleo y esperemos que en especial empleo joven y conseguirá explotaciones más sostenibles con un uso eficiente de los recursos y con limitadas emisiones contaminantes una herramienta que fijará población mejorará el nivel de renta de las mujeres de los hombres y las familias del mundo rural y en definitiva su calidad de vida por todo ello creo que hay motivos más que suficientes para que desde el esfuerzo de la voluntad os invitemos a todos los agentes implicados y comprometidos con el sector agrícola ganadero y agroalimentario de la comunidad y con todo su amplio apasionante y complejo mundo rural a que hagáis ahora las aportaciones oportunas a esta iniciativa ya que nos ayudéis a desarrollarlas entre todos queremos que este sea un instrumento que se enriquezca por vuestro indispensable parecer con cada uno de vuestros puntos de vista sólo así entre todos siempre entre todos la unión hace la fuerza seremos capaces de proyectar el futuro prometedor que merecéis los hombres y mujeres del campo de Castilla y León muchas gracias por vuestra paciencia aplausos gracias 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 gracias